No, no soy feliz sin un amo igual a ti, a ti, a ti no. No, no soy feliz sin un amo igual a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. No, no soy feliz sin un amo igual a ti, a ti, a ti, a ti no. No, no soy feliz. Música Quisiera que me llamaras, quisiera que me comprendieras, quisiera que tú volvieras para tenerte y poderme sentir feliz. Música No, 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 no soy feliz sin un amo igual a ti, a ti, a ti, a ti no. No, no soy feliz. No, no soy feliz. No, no soy feliz.